Oh Dios, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan a tu santuario, a tu presencia. Con este salmo, 42 hermanos, iniciemos nuestra celebración orando por las almas que ustedes nos han pedido y han dejado aquí con su ofrenda, con su amor en nuestro santuario. Luis Francisco Roballo, Ciervo Tulio Suárez Rodríguez, Nelson Gustavo Agudelo Castro, su primer mes, Soledad Pulido de Gómez, Olga Baez, Edilberto Ramírez Villate, Graciana Monro Reyes, Ana Beatriz Esguerra Díaz, 12 días, Germán Romero, Ángel Augusto Fernández Martínez, Elena Ortiz, Marina Pedraza de Piedraíta, José Tito Daza, Emeterio Hernández, Jorge Eliezer Peña en su novenario, Moisés Saravia, Miriam Janet Saravia, Víctor Riaño, José Tito Daza, el alma de mi papito Luis Ángel, y todas las benditas almas, intención de Hilda Castillo, las almas olvidadas, familias y fuentes. Y llegó el momento de colocar esa acción de gracias, esa súplica por la salud, por el bienestar de sus vidas, de sus familias, por quienes ustedes nos han pedido aquí oración. Catequistas de Jericó de nuestro santuario, en el día de nuestros catequistas, Dios los bendiga. En acción de gracias a la Virgen de Guadalupe por los favores recibidos, Luz Rubi Moreán. Por la salud, la bendición de la doctora Marta González, bendícela, Señor, a su querida hija, Jimena Palomino, su esposo César, bendice esta hermosa familia. Ángela Bonilla y el nacimiento hoy de su bebé Tomás. Felicidades, Ángela. Y a Tomás, bienvenido. Juan Camilo Linares González y todos los jóvenes del mundo, Danilo Alexander Leiton Velasco, John Humberto Olmos Mora, María Cifuentes Castillo, Ángela Patricia Vargas Ríos, Freddy Ramírez, Álvaro Ortega, Benjamín Moncada, Abigail Peñuela, Mauricio Martínez, Ismael Belandia, Enrique Moreno, dale la salud. Guadalupe Torres Tirado, en Veracruz, México, Dios te bendiga, Guadalupe. Daniela Moreno Jiménez, Elba Judit Fuentes Suárez, Familia Torres García y Torres Patiño, desde Zacatecas, en México, Dios los bendiga, Dios bendiga a México. Tomás Ortiz Arce, Gerardo Vargas Rincón, Jaime Orlando Beltrán, Winderson Javier Peña Rodríguez, Dale, empleo Dios. Y un aplauso a todos los cumpleaños en este día. Blanca Prieto de García, felicidades, Blanquita. Cecilia Vargas Becerra, Rafael Andrés, su primer añito. Antonio Hernández, 66 años, felicidades. Lilia Esperanza Sánchez Molina, Sandra Sánchez Molina, 27 años. Marta Rocío Mancipe Puente de Boyacá, 15 años, princesita. Felicidades, Marta Rocío. Luz María Saravia, Diego Alejandro González Rodríguez, 26 años, felicidades. Y gracias a quienes nos dan testimonio en su aniversario matrimonial. Leonel Sánchez Rodríguez y Rosa Elena Contreras, 50 años. Víctor Pisa y Berta, 40 años de vida matrimonial. Con estos sentimientos de gratitud, iniciemos nuestra celebración. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, 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 aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Queridos hermanos, ya está Dios en medio de nosotros. Oremos, aprovechemos este momento que Dios nos regala para enriquecer nuestra vida. Oremos por las almas que pasan en el scroll, por quienes han muerto en el COVID. Nelson Gustavo Agudelo, Ana Beatriz Esguerra, Jorge Eliezer Peña, todos los difuntos. Por quienes hoy le dan gracias a Dios, a mis catequistas de Jericó, en nuestro santuario. Bendícelo, Señor. Dale la salud a la doctora Marta González, bendícela. Gracias por Tomás, el hijo de Ángela que nace hoy. A todos los cumpleaños, Cecilia, Rafael en su primer añito, Antonio, Lilia, Esperanza, Sandra. Marta Rocío Mancipe en sus quince años, princesita, en Puente de Boyacá. Luz María, Diego Alejandro y Blanca Prieto de García, felicidades. Los de aniversario, Leonel y Rosa, cincuenta años. Víctor Pisa y Berta Camargo, cuarenta años. Y con humildad, orando unos por otros, pidamos perdón. A un Dios que es misericordioso y que hoy nos cubre con su gloria y con su amor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de celestial sabiduría y de fortaleza apostólica, concédenos bondadoso que dóciles a su instrucción y a sus ejemplos consigamos la recompensa eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe la palabra de Dios. Él me preguntó, hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis, pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado y a la voz de mi oráculo hubo un estrépido y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu, así dice el Señor, de los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie, era una multitud innumerable. Y me dijo, hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel que dice, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso, profetiza y diles, así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor, os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Celebramos tu gloria y tu poder y con gozo cantamos con el corazón, exaltando tu nombre. Aleluya, 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 por siempre cantamos. Aleluya, 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 por siempre cantamos. El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo los fariseos Al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos Formaron un grupo Y uno de ellos que era experto en la ley Le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todo tu ser Este mandamiento es el principal y el primero El segundo es semejante a él Amarás a tu prójimo como a ti mismo Estos dos mandamientos sostienen La ley entera y los profetas Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Por la proclamación de estos santos evangelios Sean perdonados nuestros pecados Amén Hermanos En el evangelio de hoy Vemos como hasta los enemigos se unen Para querer acabar con Jesús Pero Jesús Responde Con la gran victoria Con la gran virtud Que destruye todo mal Y es el mandamiento del amor Los judíos Tienen 613 Normas Y lo hemos compartido en varios momentos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? De la suma ¿Cuántos huesos tienes tú en tu cuerpo? 248 ¿Y para qué te tienen que servir los huesos de tu cuerpo? Para alabar, bendecir, glorificar y cumplir ese mandato de amor del Señor Para eso sirven los huesos Para alabar, bendecir y glorificar y danzar y saltar para el Señor Ojalá pronto ya estemos aquí en el santuario todos Moviendo nuestros huesos para alabar al Señor Las niñas adoradoras, los jóvenes catequistas hoy en su día Los acólitos, todas las comunidades alabando a Dios Los huesos sirven para eso No para nada más Y 365 días tiene el año Para alabar, bendecir, glorificar y dar gracias Al Señor que todo lo provee Que no nos abandona Que siempre nos acompaña Y eso suma 613 Ahí están y de esos mandamientos El Señor nos pone en camino Y nos dice Es el amor Pero es el amor con todo el corazón Con toda el alma Con toda la mente Con todas las fuerzas Preguntémonos Les dejo esa pregunta ¿Será que Con mi vida Con los 248 huesos que tengo Y cada día del año Me levanto Me levanto Dando gracias Por ese sol que nace Que es la luz que venció a la oscuridad Y que me recuerda Y que me recuerda a la victoria de Cristo resucitado Me levanto para alabarlo Y para bendecirlo en cada momento del día Y doy gracias por la comida Que el Señor cada día pone en nuestras mesas Y bendigo al Señor Y le pido Por los que sufren Por los que están enfermos Para que el Señor Les de la salud Y le doy gracias al Señor Por todo lo que nos da cada día Con toda el alma Con toda la mente Con todas las fuerzas Oh hermanos Quedamos Como nos dice hoy Esta lectura del profeta Ezequiel Ay que pesar Nos despedimos de Ezequiel ¿No les pareció lindo este profeta? Un profeta Apropiado para este tiempo Que vivimos de pandemia Un profeta Que no creó rabia En un pueblo golpeado Y maltratado por la muerte Sino que allí En el destierro a Babilonia Cuando el pueblo estaba sufriendo El profeta los consoló Con la palabra de Dios Que triste ver nuestro país Por estos días Tanto odio que se siembra Tanto resentimiento De unos con otros Como que estamos esperando Que pase la pandemia Para seguir golpeándonos ¿Saben lo que le pasó al profeta? Les voy a hacer una pregunta Hablando de huesos De los huesos que quedan En el esqueleto 248 huesos ¿Y qué son los huesos? ¿Qué son los huesos? Sin carne Sin tendones Sin tendones Sin piel ¿Qué son los huesos? Seguramente ya están repitiendo Ustedes en casa Lo que la muerte No se pudo tragar Esos son los huesos Como las piedras Sin vida Lo que Ni los cuervos Se pueden tragar Porque se mueren Esos son los huesos Y no les parece Interesante El profeta Ezequiel Que está consolando Al pueblo Miren esto tan bello En aquellos días La mano del Señor Se posó sobre mí Y con su espíritu Me levantó Y me colocó En medio de un valle Todo Lleno de huesos A ver Imagínense esta escena Que nos llevan Y nos ponen Delante de unos huesos Y nos ponen A dar vueltas A caminar Por encima De unos esqueletos Eran muchos Eran muchos Era un valle Lleno de huesos secos Y me preguntó Dios Hijo de Adán Es decir Tú eres hijo De un pueblo De pecado ¿Podrán revivir Estos huesos? ¿Tú qué hubieras Respondido? Si tú es una cantidad De huesos De verdad ¿Amas al Señor? Con toda el alma Con todas las fuerzas Tú y yo diríamos Sí, claro O diríamos Como dijo Ezequiel Señor Tú lo sabes Tú lo sabes Como diciendo Yo no Pero tú lo sabes Todo ¿Por qué me preguntas Esto? Entonces el Señor Me dijo Pronuncia Un oráculo Sobre estos huesos Secos O sea Esta escena Es de las escenas Más Podría decirles Chistosas Que me parecen a mí En la Biblia Si quisiéramos hacer Jóvenes catequistas Hoy en su día Si quisiéramos hacer Una Una lectura Llevar a un A una Escena Dramatizar Esta página De la Biblia Ustedes se imaginan Hablándole A unos huesos secos Buenos días Huesos secos Dales palabra Huesos secos Huesos secos Escuchen La palabra De Dios Así dice el Señor Huesos secos Yo mismo Traeré Sobre vosotros Espíritu Y viviréis Ha llegado Esta palabra A sus corazones Para que pueda Llegar esta palabra A sus corazones Tenemos Que entender El comienzo De esta Palabra De este oráculo De esta visión De este mensaje Que da el profeta De la consolación Escucharon bien Dirá el profeta Ezequiel También en el capítulo 8 Recordemos Los primeros capítulos De Ezequiel Que yo les hablé El profeta Que vio la gloria De Dios Se acuerdan Que esa gloria De Dios Se levantaba En ese carro Que tiene ojos Por todas partes Y tiene unas llantas Que van del norte Al sur De oriente A occidente Porque Dios Porque Dios Va hacia todas partes Y porque tantos ojos En las llantas Porque Dios Todo lo ve Se acuerdan Que la gloria De Dios Se levantó Y se fue yendo Se fue yendo Del templo Recuerden Las predicaciones Que van a quedar Que van a quedar Escritas en un libro Se las voy a dejar Escritas En un libro Hermanos Pronto lo tendrán Pero hoy quiero Que miren esto Se acuerdan De ese profeta Que dice Que Dios Lo cogió Del cabello Lo levantó Lo levantó Y que dice hoy La palabra En aquellos días La mano del Señor Se posó Sobre mí Me levantó Así Me levantó Y con su espíritu Me sacó Y me colocó En medio de la muerte Cuando tú Te elevas Tú puedes ver Lo que antes No podías ver Y Ezequiel No se había dado cuenta Que la comadre Que el vecino Que el alcalde Que el presidente Que el gobernador Hasta el cura Estaban muertos El profeta Tuvo que ser Cogido Por la mano De Dios Y tuvo que ser Lleno Del Espíritu Santo Para poder Ver Que el valle Donde estaba Estaba habitado Por la muerte No lo había visto Yo quiero Que hoy Los que están Recibiendo Esta palabra Y tienen el deseo De amar a Dios Se dejen Atrapar Por la mano Por la mano De Dios Esa mano Que se extiende Extendí la mano Dice Dios Dice la palabra Y lo agarró Si no te dejas Agarrar Por la mano De Dios No vas a poder No vas a poder ver Que lo que está A tu alrededor Está lleno De muerte Está lleno De muerte Pero si tú Te dejas Hoy agarrar Por la mano De Dios Y te dejas Guiar y llenar Por el Espíritu Santo De Dios Prepárate Hermano Ojalá Yo le pido Al Señor Que estén Entendiendo Esta palabra Que es tan fuerte Que es tan poderosa Se los dije Se los dije ayer Prepáremonos Porque viene Un plato grande De Este gran profeta Ezequiel En esta imagen Tan bella De hablarle A unos huesos Secos Si Si tú te dejas Atrapar Y sólo los que están Atrapados hoy Por la mano De Dios Y sólo los que están Llenos del Espíritu Santo Podrán hablarle Y podrán Darse cuenta Lo que el infierno Lo que Satanás Lo que ha dejado Es muerte Y destrucción Pero tú Si te dejas Atrapar Hoy Por el Señor Y por su gracia Y por su poder Si tú lo amas Si tú te llenas De él Le alabas Le glorificas Prepárate Porque el Señor Te llevará Para que tú le des Carne Para que tú le des Tendones Para que tú le des Piel A esos huesos Secos Que no se han Dado cuenta Estaban muertos Y sin vida Pareciera que estaban Vivos y felices Y lo que estaban Era muertos Habían perdido El sentido De la vida Y entonces Les dejo Hoy Una tarea Volver a retomar Aquí me podría Quedar Con otros textos Bíblicos Este domingo Hagan la tarea De leer Y el domingo Inicio Inicio La reflexión La humilía Que no es otra cosa Que hacer resonar La palabra de Dios En nuestros corazones Eso tiene que ser Una humilía Es hacer resonar La palabra de Dios En nuestros corazones Para que estos Huesos secos Tengan Tendones Tengan Carne Tengan Piel Y dice así Esto es maravilloso Esto está Escrito De muchas Formas En la Biblia Pero aquí Me parece lindo En aquellos días La mano del Señor Se posó Sobre mí Y con su espíritu El Señor Me levantó Me sacó Me sacó De esa muerte Y me colocó En el medio De ese valle Lleno de huesos Lleno de muerte Y yo pronuncié Y yo pronuncié Esa palabra Hermanos Hoy Hay muchas voces De muerte Hay muchas voces De resentimiento Hay muchas voces De odio Hay muchas voces De resignación Perdiste el trabajo Ya no tienes nada Donde está tu Dios Que se hizo Tu Dios Recordaremos A ese gran profeta Habacuc Lo recordaremos No importa No importa Que la higuera No dé fruto No importa Que las cosechas Que los campos No den cosecha Que no haya fruto Yo alabaré Y voy a bendecir Al Señor Así yo no tenga Lo que Él me ha dado Porque Él es mi fuerza Y yo no voy a dejar De predicar Su palabra Porque cielo Y tierra Pasarán Cielo Y tierra Pasarán Recuerda Los momentos Más lindos De tu vida Ese cielo Pasará Recuerda Los momentos Más difíciles En tu vida Esa tierra Pasará Pero mi palabra No pasará Nunca Mi palabra No pasará Y aquí está El Señor El Señor Que me toma Que me saca Y que me lleva Y así dice Dios Huesos secos Escuchen hoy La palabra Del Señor Porque así dice Yo traeré Sobre ustedes Espíritu Y viviréis Y ahí está Ese espíritu Para vivir Es amar a Dios Con todo el corazón Con toda el alma Con toda la mente Con todas las fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Yo te daré tendones Yo haré crecer carne Yo pondré piel Y yo infundiré Mi espíritu Y lo más bello Viviréis No les parece hermoso Poder Hoy Recibir a esta profeta En la casa Ezequiel Recibirlo Y que como él La mano de Dios Se pose sobre nosotros Para decirle Quizá a un nieto Que tú no sabías Estaba muerto Nietecito Tú vas A vivir Tú vas A vivir Y sabréis Dice así Que yo soy El Señor Y entonces Que hizo el profeta Yo profeticé Como el Señor Me había Ordenado Y qué pasó Y qué pasó No solamente Es que la mano Se puso sobre él Y el espíritu Lo llevó Sino lo que El Señor Le prometió Se cumplió Conjura Da una orden Al espíritu Conjura Hijo de Adán Y di al espíritu Así dice el Señor Yo profeticé Ese conjuro Es un imperativo Ese conjuro Es una orden Ese conjuro Es esa palabra Del Señor Que tiene poder Levántate Y es una orden Es un imperativo Que el Señor Mismo levanta Cuando tú pronuncias La palabra del Señor La palabra en sí Es eficaz Y la misma palabra Trae la sanación Trae la bendición Trae la abundancia Porque la palabra Tiene poder Allí donde La muerte Ha querido reinar Si tú te dejas Coger hoy De la mano de Dios Y llenar De su espíritu Prepárate Porque le das Le vas a dar Vida A muchas almas A muchas personas Que están a tu lado Y quizá No te habías dado cuenta Que estaban muertas Puede ser Tu propio hijo Quizá Puede ser Tu mamá O tu papá Quizá Puede ser Tu abuelito Quizá Puede ser Un cura Porque muchos dirán Señor Señor Hicimos milagros Expulsamos demonios Anunciamos tu nombre Yo les diré No los conozco Porque necesitamos Dejarnos agarrarte Dios Ese es el mensaje Para este día Pensémoslo Pensémoslo hoy Pensémos Lo que está llegando A nuestro corazón Y lo que te da paz Recíbelo Porque viene del cielo Y si alguna palabra Que has escuchado hoy Te da fuerza Y te anima Es porque ya te está Acogiendo La mano de Dios Es porque el Señor Extendió su mano Y te agarró Y cuando Dios Extiende la mano Ya nadie La puede Echar atrás Lo que Dios Agarra Lo agarra Déjate agarrar De la mano De Dios Para que en esta Pandemia Te saque Y con la fuerza De tu espíritu Te muestre Donde está La muerte Y lo que tú puedes Con la fuerza De Dios Sembrar Gracias Señor Y gracias Madrecita del cielo Porque tú te dejaste Atrapar Por esa palabra Y por eso Cantas con gozo Y mañana Te celebraremos Como reina Proclama mi alma La grandeza Del Señor Y se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Porque el poderoso Hace Obras Grandes Por mí Madrecita Tú que fuiste Atrapada Y la sombra Del Altísimo Te cubrió Cúbrenos hoy Con tu amor Amén 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 Soy de los cantos De un ejército Reunido Vienen marchando Y sus pasos Y sus pasos A la paz Tienen espada Y es el espíritu Vivo Tienen ceñido En su cintura La verdad Su estandarte Es el hijo Del Dios Vivo Vienen conquistando Al mundo Y están hechos Para amar Y están hechos Hechos para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros De paz Hechos Para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros De paz No puedo callar No puedo callar Tengo que gritar Tengo que decir Debo proclamar Lo que he visto No puedo callar Tengo que gritar Tengo que decir Debo proclamar Lo que he visto Hechos para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros De paz Hechos Para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros De paz Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Para que lo conviertas En el pan Y en la bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Oremos Recibe Señor En tu bondad Nuestras ofrendas Y concédenos Que dóciles A las enseñanzas De San Pío Décimo Papa Celebremos Estos divinos Misterios Con dedicación Sincera Y los recibamos Con fidelidad De corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte Darte gracias Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces Tuya nuestra acción De gracias Para que Nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles Y arcángeles Cantamos Sinceso Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre de Misericordia San José, su castísimo esposo Los apóstoles y mártires San Pío X, Papa Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A Ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La pasos dejo, mi pasos doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Hermanos La paz del Señor Este siempre con vosotros Recibo con amor y gratitud La paz Que ustedes me envían En nombre de Cristo Daos fraternalmente la paz Ebenu Shalom Alejem Alejem Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom 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 Alejem La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Que nos sirvan para la vida eterna Hermanos, aquí está Cristo El Hijo de Dios vivo El Cordero que quita el pecado del mundo Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Dichosos quienes han sido invitados A participar en este banquete eucarístico Comunión espiritual Te pido Señor Por todas las almas Que siguen esta celebración Para que tu gracia sacramental De tu cuerpo y de tu sangre Colme sus vidas Y llene sus familias De gloria y bendición La comunión que haré con tu cuerpo Y con tu sangre No sean para mí Un motivo de juicio y condenación Sino que por tu bondad Me sirvan para defensa De mi alma y de mi cuerpo Y sea siempre para mí Y para mis hermanos El alimento que nos sana Que nos libera Y nos salva Amén El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!